Hoy te traemos la reparación de este radiador eléctrico que dejó de calentar. Vamos a comprobar si tiene reparación o hay que comprar otro nuevo. Muy buenas a todos. Bienvenidos al canal Un Día Más. Aquí tenemos un pequeño radiador eléctrico que no funciona. Vamos a buscar la avería e intentar arreglarlo si es posible. Lo primero que hay que hacer es enchufarlo y ver qué hace. Lo hemos puesto en marcha y no hace nada de nada, ni siquiera encienden los pilotos indicadores. Si aún no lo estás, suscríbete. Activa la campanilla, dale al like y comparte en tus redes. Gracias a tu apoyo nos ayudas a ir mejorando día a día. Vamos a abrirlo para ver qué vemos dentro. Antes de nada hemos comprobado el cable de alimentación y está perfectamente. Entonces iremos comprobando todos los componentes y descartando averías. Comprobamos el termostato de seguridad. Este suele dispararse en caso de exceso de temperatura. Este lo tenemos bien. Comprobamos las dos resistencias. Estas con el paso del tiempo se pueden deteriorar y partirse el filamento conductor. También las tenemos bien. Desconectamos los terminales del interruptor y ahí vemos que está un poco chamuscado. Comprobamos con el tester si hay continuidad. De momento no tenemos. Invertimos la posición del interruptor. Y tampoco nos da continuidad. Ahí tenemos la posible avería. Comprobamos también el termostato regulador de potencia calórica. Por si acaso. Pero este está bien. Desmontamos el interruptor para ver las características y poder conseguir uno nuevo. Este es un doble interruptor luminoso con 6 contactos y soporta hasta 16 amperios. También cambiaremos los dos contactos quemados. Los sustituiremos por unos terminales tipo fasto de aislados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez cambiados los terminales podemos montar el nuevo interruptor y conectamos los contactos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora todo indica que está bien. Colocamos todo en su sitio y montamos de nuevo el radiador sin olvidarnos de ningún tornillo. Ahora podemos comprobar su funcionamiento. Funciona perfectamente. Hacemos un chequeo final completo y damos este proyecto por terminado. Hemos tenido suerte y ha sido una avería fácil de solucionar. Esperamos que este proyecto te haya gustado. Déjanos en comentarios tu opinión. Suscríbete si no lo estás y dale a la campana para estar alertado cuando subamos un nuevo vídeo. No te pierdas nuestro próximo vídeo en el que te enseñaremos cómo hemos hecho este panel para herramientas. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!